Bueno señores, hoy es día 28 de septiembre de 2019, estoy aquí en el puerto de Claudio Trajano muy cerca de Roma, a unos 22 kilómetros de Roma, muy cerca de Fiumicino, más que nada de Fiumicino que está hacia allá, hacia allá está el aeropuerto, hacia allá Fiumicino y la playa, el más mediterráneo vengo desde allí, llevo dos días viviendo en Fiumicino y he venido, he empezado a andar esta mañana y he visto esto que es un puerto, el puerto de Claudio Trajano, que es como un puerto que tiene forma hexagonal, aquí una muchacha muy guapa que hay ahí trabajando, me ha dado esta información en español, no está, no la puedo grabar, preciosa la muchacha, qué bonito habla y en italiano, y esto, es un puerto en el que llegaban los barcos, que había aquí hecho en medio del campo, que llegaba el agua por un canal de agua desde el mar hasta aquí, estáis viendo esto, viene a ser así, hexagonal, estáis viendo esto en la zona y os voy a enseñar lo que me dé la batería, os lo voy a poner en el folleto que me ha dado en español, viene a ser así, venían los barcos desde el mar y aquí había un puerto hexagonal, donde se metían los barcos, el puerto de Trajano, de Fiumicino a Roma, esta es toda la información que me han mandado, este es el folleto, donde estoy ahora mismo es Fiumicino, fijaos, y Roma está muy cerca, unos 25 kilómetros, estoy aquí ahora mismo, y nada, vamos a, aquí tenéis más información, los horarios de apertura, y todo, es gratuito entrar aquí, hay autobuses desde Fiumicino, pero podéis venir también andando por la carretera, que hay una carretera con un arcel muy ancho, y hay supermercados en la carretera y todo, no hay ningún problema para venir por aquí andando, o en bicicleta, hay carril, bici y todo, os lo digo por si venís, o desde el aeropuerto también podéis venir andando, bueno, no me enrollo más y vamos a ir viendo esto, donde estoy yo ahora mismo, vamos a ir al, vamos a ir por aquí, es que no sé, ni... te has desviado de la ruta 20 metros no voy a poderlo grabar todo porque no tengo bastante batería, me gustaría grabarlo todo pero no puedo estos romanos, madre mía, cómo construían el puerto hexagonal no lo veo pero mira, fíjate el tiempo que ha pasado desde que han construido esto y aún sigue de pie fíjate, y no es como actualmente que coges hormigón y haces un edificio en dos meses, lo tienes levantado no, 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 esta gente con las piedras dándole martillo sin sed para pulir las piedras eh, sin cemento y sin nada haciéndolo aquí los puertos yo creo que por aquí antiguamente puede que iría agua digo yo porque es que no estoy un... un poco perdido me ha dado esta información ahora se la dejaré ahí me voy a ir cargando con el papel este todo el rato el puerto de casi 200 hectáreas como voy solo pues no sé cómo va esto si aquí allí se que hay, mira, hay una fuente por lo menos no se ve se supone que tiene que haber un hexágono ahí donde estaba el agua adentro esto tiene que ser muy grande me ha dicho que a las 5 de la tarde cierra y son las 12 y media y yo dije, bueno, tampoco voy a estar aquí todos los días pero vamos, yo creo que aquí para verlo bien hay que estar aquí por lo menos dos horas los romanos unas máquinas construyendo como construían los edificios de de piedra, coño o que los egipcios fíjate en las cosas que hicieron sin tanto tecnología como tenemos ahora antes no tenían tanta tecnología antes no tenían nada antes la fuerza de los animales y de las personas ahora tienen máquinas que hemos construido las ruas y todo pero antes qué, nada un paseíto por aquí se agradece, es una fuente de agua potable es que esto aquí es muy complicado para grabar porque es muy muy inmenso así que voy a intentar cortar el vídeo y después lo uniré a otro trazo un saludo y Gracias.